Y la precandidata presidencial del Frente Fuerza y Coalición México Xochitl Galvez estuvo en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde la Guardia Nacional incrementó los elementos que vigilaron el entorno del evento en el que se reunió con militantes y simpatizantes. A pregunta de reporteros, consideró preocupante y grave el asesinato de tres candidatos de oposición, además de la persecución en contra del PRI de la Ciudad de México para presionarlo y que se ratifique a Ernestina Godoy como fiscal local. Además aseguró que Morena no acumula 30 millones de votos. Es grave y delicado que tres candidatos de la oposición hayan sido asesinados los últimos días, dos de la coalición Fuerza y Corazón por México, precandidatos, y uno de Movimiento Ciudadano. Y pues yo decirle al presidente que la oposición no es su enemigo, nosotros lo que queremos es un país distinto. Gracias. Gracias. Gracias.